Hola, soy Natacha Moreno, soy pastelera y estoy muy feliz de compartir todas mis recetas con ustedes. Quiero contarles que la pastelería me inspira demasiado, porque es un oficio donde podemos compartir la técnica y la ciencia, el arte y la creatividad. Es por eso que combinamos todas estas cosas en este libro maravilloso.